Vaya, vaya, saludos, mi gente, Miguel de Zumbos, a Rivera, un corto poema, titulado, Quisiera escribir un poema, oño, Quisiera escribir un poema, que hablara solo de amor, sin embargo no he podido, ya que aquí a mi de alrededor, Puedo ver mucha tristeza en las caras que al pasar, esconden esa tristeza que no quieren revelar, Quisiera escribir un poema, que hablara solo de amor, sin embargo no he podido, y eso me causa dolor, Vaya, sabroso, Conversar quisiera yo con alguien que sin llorar, su tristeza y su dolor me lo pudiera contar, La tristeza compartida se puede bien disipar, cuando dos almas sufridas por fin se dejan amar, El sufrir no llega a todos, la tristeza viene y va, dando paso a la alegría, que aunque lenta llegará, Quisiera escribir un poema, que hablara solo de amor, sin embargo no he podido, y eso me causa dolor, Pa' adelante con Don Miguel, en vez de hablar de tristeza yo quisiera compartir, Un poema que calmará de tu asistencia el sufrir, un poema que tendría sol y flores por doquier, Adornando la fragancia de un hermoso atardecer, sin embargo en este día lleno de cielos nublados, Sigo viendo la tristeza que pasa siempre a mi lado, pudiera ser que mañana más alegre yo estaría, Y de sentirme contento de alegría escribiría, quisiera escribir un poema que hablara solo de amor, Sin embargo no he podido, ya que aquí a mi derredor, solo veo gran tristeza en las caras que al pasar, Llevan tristeza escondida, que no quieren revelar, inspiración original de Don Miguel, simplemente para ti, pa' adelante, Quisiera escribir un poema que hablara solo de amor, sin embargo no he podido, ya que aquí a mi derredor, Puedo ver mucha tristeza en las caras que al pasar, esconden esa tristeza que no quieren revelar, Quisiera escribir un poema que hablara solo de amor, sin embargo no he podido, eso me causa dolor, Inspiración original de Don Miguel, vaya en febrero, día de San Valentín, tirándola como es, Quisiera escribir un poema, inspiración original de Don Miguel, llévame ahora.